Hola jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Conflict Desert Storm 2, donde ya subí el primer capítulo en el canal jugando con la Xbox 360, pero que, ojo, lo he pillado en PC, sí señor, y la verdad es que ya he probado un poquito, este entrenamiento ya lo he hecho, vamos a hacer los 4 entrenamientos que hay y ya está, ¿vale? Y eso es lo que os voy a traer para hoy, perdonad que sea tan tarde, pero en fin, ha habido muchísimos problemas en el día y la verdad es que cuesta, pero bueno, entrenamiento básico, este es el primer entrenamiento, 28 de julio de 1990, son entrenamiento básico de las fuerzas especiales, a mí los entrenamientos la verdad es que me molaron mucho, sobre todo por el coronel, el general, el capitán, el tío que mandaba ahí, porque, no sé, era yo chico, ¿no? Y con cualquier cosa que me decían me acojonaba, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharle, hombre. Ya estamos aquí, sí señor. ¡Más brío, soldado! Quizás recuerdes al sargento mayor Franks de tu última vez aquí. Pues bien, tengo noticias frescas. Franks era una nenaza. Soy el sargento mayor Peters y este circuito es mío. Estás entrando en mi territorio y voy a ser tu peor pesadilla, ¿me entiendes? ¿Señor? ¡Sí, señor! Eso espero. Pero para estar seguro, voy a ver qué tal se te dan las órdenes directas. ¡Avanza! Venga, pues vamos a hacerle caso. ¡Retrocede! Típico tutorial de controles. Paso lateral izquierdo. Paso lateral derecho. Y si tardo mucho, ¿qué es lo que pasa? A ver. ¡Deprisa, vamos, muévete! Como que se enfada, ¿no? Rodilla en tierra. ¡Cuerpo a tierra! ¡En pie de nuevo! Se hace la croqueta muy bien. ¡Da la vuelta! ¡Tres sesenta, chico, para verme la cara! ¿Quieres usarme más? Ah, vale, vale. Con esto, vale. ¡Qué guapo, tío, los helicópteros ahí! Pero no estás en la consulta del médico. ¡Esto es al ejército! Detrás de la puerta de abajo está mi circuito de asalto, donde diferenciamos a los niños de los hombres. ¡Mueve el culo y entra allí para ver si te mereces llevar puesto ese uniforme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo mola, tío! ¿Cómo mola? A cada lado delante de ti hay dos ametralladoras pesadas de calibre 50 que, a mi orden, empezarán a hacer fuego a lo bestia. Y cuando digo fuego, digo fuego real. Estas no son balitas de fogueo, chaval. Así que a menos que quieras que mandemos tu culo a casa en una bolsa de plástico, agacha bien la cabeza. ¡Señor! ¡Sí, señor! Estupendo, pues venga, vamos para allá. Bien. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Y bueno, ¿por qué no traigo un PT? Pues, ¿por qué es más cómodo de frente? Un poquito cuidado. Espera, loco, voy a llegar primero. A tope, a tope. No puede correr más. Está trotando. Yo creo que lo estoy haciendo bastante rápido, ¿no? El cielo, la verdad, es que está súper bien conseguido. Es algo que me encantaba de chico. Son fotos, ¿no? Se ven claramente, pero... Ya me ha fijado los detalles estos de al caer. Es que mola mucho. ¡No demonios! ¡Llamas a eso, gusano! ¡Llamas a eso, rapidez! ¡Lol! Mi querida abuelita, sube por esas vigas más rápido y tiene 95 años. ¡95 años, chico! ¡Madre mía! Si crees que puedes superar a la abuelita Peters, sigue la barrera para volver a la salida. Cuando hayas tenido suficiente, reúnete conmigo. Al otro lado de vuestra pared. Vamos, que me está diciendo que podría ir por ahí y repetirlo. Pero no, no, he tenido suficiente. A ver, abrir la puerta, R, botón de aquí. Abre la puerta de la armería y empezaremos el examen de armas. Ok. Fija los detalles, ¿eh? ¡Llego a usar armas en el mostrador, cabal! ¡Aquí viene, señor! Estupendo. Ahora, colócate en la posición de disparo a tu espada. Vamos a ver el tal de ustedes. Modelo 92, también conocida como la M9. Dispara unos cartuchos a la galería. A ver si fijas. ¡Bien, bien! ¡Suficiente, chico! Tranquilo, que no estamos en guerra todavía. Ahora activaré un par de blancos para que puedas disparar. Venga, venga, vamos, vamos. Bien, ahora quiero que apuntes a cada uno. Ajá. El modo de apuntar sirve para tener en mira al enemigo. Mueve la retícula sobre uno de los blancos. Adelante, dispara a los blancos. ¡Suelta más! Quizá me haya equivocado contigo. Veamos qué tal se te da disparar a más de uno. Tienes 30 segundos para intentar alcanzar el máximo de blancos. ¡Son sólo 30 segundos! ¡Venga, vamos! ¡Madre mía! Banto lento, ¿eh? Vamos a recargar un poquito, aunque tenemos 15 balas. O sea, aquí... Es que la recarga, el sonido y tal... O sea, está bastante bien. Venga, 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 venga. Son 30 segundos, ¿eh? Vale. Ahora quiero que equipes el rifle de asalto AM-16. Vale, con shift. A ver. Para equipar el fusil. Ah, amigo, vale, para abajo. Ok. Fusil de asalto. Fusil de asalto. Estudorosa sostienes ahora el rifle de asalto AM-16. Es tu mejor amigo. Esta versión tiene dos modos. Tiro a tiro y rápida automática de tres cartuchos. Prueba a cambiar de modo ahora. Vale. Si hago así, se cambia. Fuego a ráfagas y disparo único. Ahora mismo está en fuego a ráfagas, creo. Y ahora está en granada. Vale, fuego a ráfagas. Ya, ya, así lo he hecho. Lo he hecho, colegui. Ponlo en ráfagas, chicos. ¿Ahora está ya? No me entero de nada. Se supone que ahora está en fuego de ráfagas. Vale. Hombre, igual gasto demasiada. Ah, que no puedo cambiarle el... Qué lástima, no puedo cambiarle el sonido. Desde que estaba equivocado. Eres la peor pesadilla de Saran. Ahora, la última de las armas. El rifle de francotirador. Uh, vámonos. Muy bien. Ahora quiero que equipes el rifle de francotirador PSG-1. Ahí lo tienes. Bien. Crack. Estás expiriendo el Hecler & Koch PSG-1. Un rifle de gran precisión. Pasa a modo de apuntar. Ahora estás mirando por el visor del rifle. Prueba a hacer zoom. Madre mía, qué zoom, ¿eh? Chaval. Usa el rifle de francotirador para acabar con tus enemigos a mucha distancia. Dispárales a la cabeza si puedes. Así los cabrones caerán como saco. Se mueve tela, ¿eh? Bien. Prepárate para la prueba final y más dura. En los huecos del muro del extremo de la galería aparecerá una serie de blancos. Usa el visor del rifle para alcanzarlos. ¿Listo? ¡Empieza! Vale, allí al fondo, ¿no? Pero no hay ningún... ¡Ah, cojones! Chaval. Qué chico, ¿no? ¿Algún otro? Eh, te vi. Vamos, vamos, vamos. Más rápido, más rápido. Vámonos, chaval. Toda la puntería. Imagino que van en orden, ¿o qué? Ahí está. Siguiente. Siguiente. Chaval, es que voy demasiado rápido. Sí, tanto, chaval. Ah, no puedo ir. La recarga, tío. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Vale, pues, muchas gracias. Hoy, completado. Continuar. Venga, vamos a... ¡Uh! Entrenamiento de sigilo y de municiones. Este no lo he hecho, así que no, no... O sea, me acuerdo que había que matar con cuchillo y todo el rollo. Así que esto va a molar bastante. Yo creo que en 10 minutos cada uno lo podemos hacer, ¿no? Yo voy a intentar ir rápido, gente. Buenas noches, soldado. Buenas noches. Hoy vas a aprender a infiltrarte en una zona sin ser detectada. Pero esta vez estamos con Jones. O sea, cuando tengas que entrar en una zona hostil con muchos enemigos. Si te infiltras en la zona sin ser detectado y acabas con los guardias en silencio, te será todo más fácil. Cosa que no hicimos en el primer capítulo. Cuando te infiltres en una posición enemiga, no corras. Al correr, se hace mucho ruido, lo cual alerta sobre tu posición. Todo el equipo que lleváis en su frente, no podéis despediraros. Para que no se os oiga, caminad, ganead o arrastraros. Está claro que para que no os vean, deberéis ocultaros con lo que haya, como paredes, muebles o cajas. ¿Lo has entendido, soldado? Señor, sí, señor. Que suene como que los tienes bien puestos. Señor, sí, señor. A tope. Durante el combate, siempre tendréis el cuchillo para los blancos a corta distancia. Las pistolas con silenciador son útiles para los blancos a media distancia. Basta de charla. Vamos a ello. Supera a los guardias que hay dentro y llega al final. ¿Habéis visto que se ha tocado la carita, Jones? Vale, vaya la salida. Yo recuerdo que esto me costó un montón porque eso no me podían ver. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora, gente. Yo recuerdo que iba por la izquierda. Pero claro. Poco recuerdo yo aquí. Uy, 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 uy. Cuidado, 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 cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que así vamos a ir hasta más rápido, gente. Lo que no sé es entrar ya. Yo creo que no. Yo creo que me voy a quedar aquí. Que no me vea. Fijaos cómo me puedo asomar y todo. Corre, 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 corre. ¡No! Me cago en su prima, tío. Joder, pero se te hace la vuelta muy prontito, colega. Vale. Vuelve a la ventana de observación en la parte superior de las escarabas. ¿Vale? Y otra vez, a repetirlo, gente. Me siento. Claro, ahora no sé si el nota está por aquí o no. Vamos a probar en esta zona. A lo mejor tenemos un poquito más de suerte. Igual sí, ¿eh? ¡Uy! Chaval, te vas a cagar, amigo. El señor croqueta me llamaban a mí en instrucción. El señor croquetilla. Coleguilla. Vale, ¿y ahora qué? Porque tampoco sé dónde está la salida. La salida que está por aquí. No tengo ni idea de dónde está la salida. Me voy a cagar en todo lo que hable. Suprima, tío. ¿Cómo que me has oído? Ah, que la salida es esta. Me cago en panini, tío. Soy, soy... Me tienen manía porque soy negro. Habéis visto que los demás son blancos. ¡Racismo! No, además en esta época había un poquito, ¿eh? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Eh, oído! ¡Coño! Joder, que creía que iba pa... Me cago en panini, tío. Basta ya. De face. ¡Please! ¡Vuelve a la salida! Joder, colega. Eh... Basta. Basta, por favor. ¡El señor croqueta ataca de nuevo! ¡Vamos! ¡Vámonos! Vale. Me ha encantado. Me ha encantado. Enhorabuena, soldado. Has conseguido pasar sin ser visto. Ve a la zona siguiente. Puto amo, tío. Por aquí, ¿no? Vale. Y ahora aquí, ¿qué hay que hacer? Bien, soldado. En este ejercicio, aprenderás a usar granadas de humo para tapar la vista del enemigo. En la mesa hay varias granadas de humo. ¡Recógela, soldado! Esto, además, lo vamos a necesitar. En este ejercicio, un compañero tuyo estará atrapado por el fuego enemigo. Ahí está, colegui. Tienes que tapar la vista del ametrallador usando las granadas de humo para que pueda pasar. Para poder hacerlo, también lanzar. Una granada de humo a la zona final a comunicarse. ¡Están creando ahora! ¡Lo movemos! ¡Hecho, hecho! ¿Han visto, chaval? Bien hecho, soldado. Puedes pasar a la zona siguiente. Vámonos. El amo. El amo. El nigga manda, chaval. Recoge el rifle de la mesa, soldado. Ahora vas a usar el lanzagranada M203. Vale, ok. ¡Lol! Bien. En la galería puedes ver varios blancos. Debes destruirlos todos para seguir. Cuando dispare, fíjate en la parábola del proyecto. Cuando se usa correctamente. Esta es un arma tremendamente ética. Adelante. ¡Escruye los blancos ya! Vale. Ahí yo que voy. ¿Si me dejas disparar, colegui? ¿Por qué no puedo disparar, tío? ¿O tengo que disparar aquí? ¿No? ¿Me dejas? Me falta munición o algo, tío. Que yo soy acto de crack. ¿No? Se lo tengo todo. Pero ya los objetivos, tío. Pues... No tengo que estar aquí para... No tengo que estar aquí para disparar. Vale, pero... Ve a la mesa y recoge las granadas. Pero que es trozo, ¿no? Bien. La granada de fragmentación M67 es un componente letal del arsenal de un soldado. Igual que el lanzagranadas M203, la M67 puede acabar con varios enemigos a la vez. Mira, hay una y todo. Como puedes ver, hay varios blancos en la nueva galería. Ajá. Lanza las granadas M67 a los blancos y veamos cuántos destruye. Acaba con todos los blancos. ¿Dónde ha caído la granada? ¿Qué coño ha caído la granada, colega? Ahora sí. Vale, esa queda un poquito floquilla. Esa patica, peón. Y ya está ahí. Bien, soldado. El uso táctico de minas antipersonal puede suponer una valiosa ayuda para el pelotón. Coge de la mesa la mina antipersonal M18 Claymon y ve a la sala de impacto. O sea, tú la explotas a alguien y ya no... Y tú haces sobre el blanco y en cara a la X de la pared. ¿Cómo? Si tú haces el objetivo y coloques... O sea, aquí detrás. ¿En serio? Si tú haces sobre el blanco y en cara a la X de la pared. Y en cara a la X de la pared. Espérate, a ver. Sobre el blanco. ¿Qué blanco? Ah. La Claymon abarca un arco de 60 grados. Lo que significa que lo que haya frente a ella se verá sumido en la destrucción total. Coloca con cuidado la mina. Y retrocede a la zona segura tras los sacos de arena. Vale. A colocar. O sea, todo ese área, quien pase, lo reventamos. El cabo Connors te mostrará cómo se activa una Claymon. Venga Connors. El puto amo. El puto loco. El Connors, chaval. Ya sabéis, es él que va con la ametralladora ahí a tope. La ametralladora ahí ligera. Aunque de ligera no me parece nada. Pero bueno. Míralo, míralo todo loco. Ahí de cabecilla. Toma ya. Vámonos. Selecciona el botiquín en el inventario. Y ve hacia donde se encuentra el cabo Connors. Cura ya a Ramírez, soldado. ¡Deprisa! Está ahí, está ahí, ya le he dado. También puedes curarte con este método. Esto es fácil, así que escucha. En la sala siguiente hay un blanco pintado en el suelo. Quiero que coloques la carga de C4 en el blanco rojo. Cuando la hayas colocado, ponte detrás de los sacos de arena. Por suces en la zona segura, equipa el detonador y activa la carga a distancia. Vale, ok. Solo estamos usando cargas de C4. Pero son más que suficientes para montar una buena si no lo haces bien. Ok. Es aquí, ¿no? A la X o es detrás. O es en esta... Ah, aquí también. Vale, entonces la X esa... Ah, esa X solamente era para que yo mirara. Se ve. Bueno, en fin. C4 colocado. Y ahora ya nos gachamos también. A tope. Vale, vale. Tranquilo. Sin chillar, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues no sé cómo lo llevas. En fin. Entrenamiento basado con armas y vehículos. Ojo esto. Vale. Perdonad por el cortecito. A ver. Continuamos. A ver. ¿Qué pasa aquí? La tercera que no me ha dado tiempo a leerlo porque le he dado a parar vídeo. Y claro, ya ha empezado. Aquí estamos con Conor. Ojito, cuidado con Conor. ¿Me recuerdas, soldado? Soy el sargento mayor Peters. Y hoy voy a instruirte sobre el uso de la ametralladora pesada. ¿Me oyes, chico? ¡Uh! ¿Señor? ¡Sí, señor! Esto es lo mío, la ametralladora. Porque como des un paso en falso, voy a escribir una carta a tu mamaita. Acércate ahora a la ametralladora pesada. No, a mi mamaita, no, please. Vale, R. Esta es una ametralladora pesada Browning calibre 50. Es una de las armas más terribles jamás diseñadas. La Browning es letal. Capaz de penetrar vehículos, edificios e incluso blindados ligeros. Lol. Ok. Bien. Ahora voy a activar un par de blancos en la galería. Venga, vámonos. ¿Listos con la Browning? ¿Listo? ¡Empieza! ¡Vuelta mal! Pero es fácil acertar con blancos fijos. Veamos qué tal se te dan las secuencias cronometradas. Destrozo. Bien. Allá vamos. Esto con mandos sería muy complicado, ¿eh? Ya te lo digo yo. Al menos con los mandos de Xbox 360, tío. Porque en Play 2 recuerdo que tenía muy buena puntería. También es verdad que el disparo asistido igual ayudaba bastante, ¿no? Pero, en fin. Vámonos. Me voy a apuntar a la cabeza, tío. No, espérate. Me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Y como que no me las quiero jugar. Tengo balas aquí para dar y regalar. ¿Esa la he fallado o no? No sé si la he fallado o no. Tampoco sé si la he fallado. Es que como que... Me voy a atarte. Por los pelos, dice. Pero si soy calvo. ¡Retírate! Toma, amor. Seguro que lo ha dicho queriendo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué tenemos ahí enfrente? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esto le gusta! ¡Un, dos! ¡Más frío, hombre! ¿Qué es que quiere? ¿Cómo? Soy el sargento Mayor Bu. Voy a enseñarte las técnicas necesarias para sobrevivir a un encuentro con un vehículo blindado. Delante tienes un lanzacohetes anticarro Low 80. Este y el Low 66 más pequeños serán tu única defensa contra los blindados enemigos. Recógelo, hijo. No te va a morder. Vale, vale, vale. Tranquilito, ¿eh? ¿Cómo mola? Ahora espera. Escucha, hijo. Voy a activar un tanque controlado a distancia. Aparecerá desde detrás de la puerta grande marcada con la A. No, no te veas el título. No te hará daño. Menos que yo se lo diga, claro. Así que más te vale hacerlo bien. ¡Cómo mola, tío! Míralo ahí está, chaval. De esto nos vamos a cargar en la historia del todo. ¡Guau! ¡Qué bueno! O sea, encima del frontal. Ahora lanza un cohete contra el tanque. Vale, allá va. Es imposible destruir un blindado atacando su frontal. Pero su armadura trasera es bastante débil. Búscala siempre. Si no puedes acceder a ella, prueba con los laterales. Vale. Cuando el tanque haya dejado de jugarse, disparale a su pala. O sea, el frontal. Chungo, porque es muy resistente el lateral. Igual de dos cañonazos. El lateral no lo podemos... O sea, el lateral no lo podemos cargar quizás de dos cañonazos. Pero el trasero de uno... ¡Guau, tío! Con eso termina tu entrenamiento antitacto. Pasa a la cabida de observación para ir a la zona siguiente de entrenamiento. Muy bien, un placer. A ver... Ah, vale, vale, vale. Es negro, chavales. Que he estado yo en la duda. No sé si es que le estaba dando poca luz o simplemente era el color. Pero sí, está morinito. Vale, pues muy bien. Uh, vamos a pilotar o algo. No me lo creo. Lol. Vale, usa tripulación LED mayúscula para los asientos, ¿vale? En este caso quiero conducir. Y, ya, ya, ya. Tocamos. Vamos a pilotar. ¡Madre mía! Ahí está la siguiente zona. Vale, había una zona que era por donde hay los autónomos que eran Las pezcanes No, las pezcanas Por aquí, lo era ¿Qué hay que ver? Si, si, si Esta es la transporte Cuida la de una cosa, que ya se ha ido No me caben de una cosa Llega Y ya Perfecto Vámonos, y ahí se baja, qué gran Oh no, puto amo Ven aquí, recoge el designador láser Este es, uh, esto mola también Vale, además es El designador láser marca blancos enemigos para ataques a él Lo veremos en el próximo video Cuando un blanco está marcado La munición guiada por láser lanzada desde el avión Se guía sola hacia dicho blanco Con un 100% de precisión Deprisa, hijo Acércate al puesto de observación Acércate, estoy ya aquí en el puesto de observación Chaval, observando en todo Acabo de activar dos panques a control remoto Que saldrán de él y se detendrán en el medio del baño Ahí está, ahí está Aquí está, loco Cuando se hayan detenido, no antes Vale, 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 tranquilo No te querías de fuerza Qué chulo, tío Y este juego es de 2003, creo De 2003 Por cierto, pienso hacer la saga casi completa Pienso jugarlo Luego de esta conflicto No complejienta Luego el conflicto global O sea, que es la leche, tío Vale, ahora tenemos que quedarnos quietos Y se marcarán Eso sí, estarse quieto Cuando la gente te está disparando O cuando Hay un tanque contrario Que te está apuntando No es fácil Pero bueno Usamos Coordenadas del objetivo recibidas Ataque en marcha Cambio Vale Y ahora esperar a que venga un caza A volarlo O un helicóptero O una pancha O algo Ahí está Bien hecho Los ataques aéreos con licitación por láser Son una excelente forma de acabar con los tanques enemigos Los edificios reportados E incluso puestos Ahora destruye el otro tanque Vámonos El entrenamiento no le sale barato Porque como lo tenga que hacer con cada soldado El tutorial Como veis Si me salgo un poquito Tengo que volver a hacerlo Mantenga el punto de mira Ta, ta, ta Así Coordenadas del objetivo recibidas Ataque en marcha Cambio Sin querer Fijaos que tenemos también para Ladear un poquito la cabeza hacia la derecha O hacia la izquierda Está muy bien Está muy bien Es el mismo Esto termina esta fase del entrenamiento Retírate Pues ya está ¿No? Terminado Sí Terminado Pues continuamos Y este ya es el último Entramiento del pelotón completo Ahora Vamos a Hacer Sí Creo que lo vamos a hacer ahora Con Bradley Creo No sé si era Bradley En fin El primero lo hemos hecho Que parece que era Connor Pero no era Connor Era otro tío Que no me acuerdo el nombre Luego el segundo entrenamiento Lo hemos hecho Con el negro Que es Jones Y el tercer entrenamiento Lo hemos hecho con Connor Que es el calvito este ¿No? El cuarto entrenamiento Lo vamos a hacer con el jefe Del equipo Por lo tanto Supongo que nos enseñarán El tema de ordenarle las cosas Y esto es muy importante Esto es muy importante Y muy estratégico Porque además La dificultad del juego Lo voy a poner en más En caso de que lo hayas olvidado Soy el sargento mayor Sí Sí Aquí está Somos Bradley Mueve el culo Y entra allí Para ver si te mereces Llevar puesto ese uniforme ¡Vamos! Ah vale Aquí Entro por la puerta Para empezar el lanzamiento De ordenes Sí señor Bien Escucha Vas a tener que realizar Ciertas misiones En la oscuridad De la noche Tendrás que aprender A usar las gafas De visión nocturna Cuando se usan correctamente Proporcionan una ventaja Notable frente al enemigo Bien Ahora voy a apagar Las luces en esta zona Ahora quiero que equipes Las gafas de visión nocturna Que guapo Para hacerlo Se equiparán Y encenderán automáticamente O sea Bien Para apagarlas Basta con que las selecciones De nuevo Ahora vas a aprender A usar las bengalas Así que apaga las gafas Ok Bien Las bengalas Son tremendamente útiles Para iluminar Blancos enemigos O exponer senderos Difíciles de ver En terreno Selecciona ya La bengala En tu inventario Hecho Bien Para aprovechar La bengala Al máximo Debes apuntar alto Bien Aprieta el gatillo Mola mucho Como se apagaron Las luces Fijaos El tema de luces También Pero El detallito De apagarse Las luces Una por una Tío Mola Mola bastante Vale Ok Hecho Compañero Madre mía Esto dura tela O sea Esto por la noche Puede molar O sea Bien soldados En esta zona Aprenderás a comandar Un pelotón De soldados Primero Acércate a la bandera Número 1 Bien Soldados Empecemos Como puedes ver En el otro extremo Del escenario Hay dos miembros De tu pelotón Esperando a que les des Ordenes Empezaremos Con las diferentes Ordenes Que puedes impartir Al pelotón Puedes darles Ordenes A todos O a cada uno De ellos Primero Imparte una orden En grupo Ordena al pelotón Que se reúne En tu posición Vale Todos conmigo Mantén pulsado Alt Y luego La D Ah Coño ¿Cómo? Para ir Y pulso Seguir Grupo D ¿Cómo? ¿Cómo? Ah perdón Alt Que soy imbécil La D Sabal que fácil Y yo buscando Yo no sabía Ahí está La orden Reuniros Conmigo Es útil Para que todos Los miembros Del pelotón Vayan rápidamente A tu posición Hacia donde yo miro Genial Bien Ahora quiero que ordenes Al pelotón Que mantengan La posición Hazlo ya Alt Y D Para detener Mantener posición Como puedes ver Los dos soldados Han aceptado tu orden Y mantienen Ahora su posición Ahora Vea la bandera Número 4 Al otro lado De la zona De entrenamiento Vale Veo la estación Ok Ya que voy Mola el juego Tío Este juego Mola un montón Y ahora sé Cuántas cosas Puedo haber hecho En el primer Bien Ahora gírate Y encara la bandera Número 1 Ahí estamos Buenos megáfonos Que tiene aquí También pueden dar Ordenes individuales Vale Ordena a uno De los soldados Que acuda A tu posición Vale Eso sí hacerlo Es lo único Que sabía Gente Vale Ah y F Conmigo Conmigo Vale Pero creo que Un clic Izquierda Como puedes ver Uno de los soldados Ha aceptado tu orden Y se dirige ahora A tu posición El otro soldado Sigue manteniendo Su posición El bueno de Connor Ahora ordena Ahora ordena al mismo Soldado Que mantenga Su posición Ok Otra vez con la F Ya estaría Ah no Con la H Me cago en mi cojo Bien Quiero que ordenes A un soldado Que avance A la bandera Número 3 A ver A ver A ver Esto es lo que a mi Me interesa A ver Mantenga pulsado Alt Para ir al menú De órdenes Resalta un soldado Y pulse A Amigo mío Vale Y ahora ya Que estamos en este Punto Eh Tatatata Ah vale Para hacer Que mira una dirección Deseada Eh Gire el cono Con Q más C Me cago en todo Q Ah Bueno Q más C no Q O E Vale Por ejemplo Quiero que mire Para allá Gente O para mi Quiero que me mire a mi Que cojones Eh Y luego pulse A Para Acatar La orden Que guapo Tío Que guapo Eso no sabía Ser Buen trabajo Soldado La orden De avance Es útil Para situar Rápidamente A tus hombres Recuerda Que su postura Actual Dictaminará Como avanza A una posición Si ordenas A un soldado Que se reúna Contigo Y está Cuerpo a tierra Se arrastrará Hasta la posición A la que le has Ordenado ir Claro Acércate A la bandera Número 3 Vale No puedo Ahora mismo Mandar a alguien Que venga conmigo Lástima En el combate Verás que hay Escasez de armas Y botiquines Si hace falta Puedes dar objetos A tus hombres Para repartir Los recursos Te he dado Permiso Para moverte Soldado Vuelve A esa bandera Mierda Era la tren ¿No? Vale Vale No te enfades Por fin Madre mía Chao Me va a estar Absurdo Quiero que le entregues Tu botiquín A otro miembro Del pelotón Adelante Hazlo ahora Lo siento John Pero tío Te aguantas A ver Dar Aquí al compañero Como es Así ¿No? A ver Girar Para dar cara Al soldado Que es que El botiquín Luego darle R Y luego Ah Luego la coma Me cago en La coma El punto Vale La puerta siguiente Imagino que es esa Ah no Hasta luego Ah no no Que me seguís Que cojones Me seguís No podéis Seguirme Supongo que vendrán ellos también Que guapo Este juego era la leche O sea Es la leche Con Con amigos Con amigos En pañantella Dividida tío Cuatro Mola Un montón Oye Bueno 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 Que tenemos aquí Soy el sargento Mayor Con El instructor Jefe de la fase Final de tu entrenamiento Ocupa la posición De disparo Vacía Y empezaremos Ah cada uno Con sus armas Cada uno Con sus armas Fijaos Este lleva el silenciador Tu llevas la ametralladora Ligera Este el fusil Pero tu no eres el Pero tu no Pero tu quien eres Ah vale Si si este es El otro Adelante tenéis la galería De tiro en grupo Recoged las armas Ahora Bien Muy bien Ahora voy a activar Veinte blancos Quiero que todos Os familiaricéis Con las armas Vale Uh Chaval Vale Repag para cambiar Bueno Pero es que repag Está a tomar por culo Tío Yo prefiero utilizar El dos El tres Y el cuatro Pero habrá que usar El repag Ah pero es que el repag Resulta que lo tengo yo Como Como la grabación De aquí Vale En fin Da igual Dispara el arma Ratón o no Vale Vale Pulso repag Es que no quiero utilizar Repag Porque me cago en todo Voy a quitar la grabación Y no quiero quitar la grabación Tío Me cago en la niña Chaval No me lo creo No sé Yo creo que con esto Es suficiente Lo que pasa Bien Bien Suficiente Vale Genial Ahora voy a activar Otros veinte blancos Vale Pero esta vez quiero Que ordenes a tus hombres Que abran fuego Ah guay Estupendo Ya Vale Como ordeno Que hagan eso Vale Pulse ir G Con la G Bum Te vas a disparar Como los Esta orden es útil Para que todo el pelotón Ataque al enemigo A la vez Bien Guay Pasemos a la prueba definitiva En un minuto Activaré una secuencia Aleatoria De sesenta y ocho blancos Veamos a cuantos acertáis Uh la la Esto va a molar Vale Me voy a poner con Connor Porque ya sabéis Preparados Tiene más balas Ya Venga 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 Mierda Estoy recargando Tío Madre mía colega Cabal Ah que estoy más arriba Tío Pero bueno 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 Pero no lo ocurre ¿No? ¿Quién más por ahí? Pelotón Eso es lo que se llama Trabajo en equipo ¿Y tanto? Cuando sepa de vosotros Saddam Se va a mear de miedo Lo podéis retirar Saddam es el malo Saddam ¿No? Si no me equivoco Continuar Pues ya está Finalizado Esto se ve así raro No sé muy bien por qué Pero bueno Podríamos comenzar el juego Ya que yo todavía no lo he jugado Así que nada Lo dejamos aquí Me pasaré yo El primer capítulo De nuevo Sin más Y espero que esto No tarde mucho en procesar Porque son las 12 en punto Y espero que para la una Este el vídeo este En full HD Perdona si se ve aquí Las franjas negras En la parte izquierda Y en la parte derecha Pero bueno Lo que hay Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Dejadme en algún comentario Si queréis Que opináis sobre el juego La verdad que a mi me gusta bastante Y como digo El segundo capítulo El tercero El tercero es la leche Vais a flipar Me encargaré de mostrarlo Estupendamente Y bueno Son 10 capítulos en total O sea 10 episodios Un capítulo por vídeo Sin contar Este capítulo extra De entrenamiento Y bueno Pasaremos a los siguientes títulos Que están también Muy pero que muy bien Y que cada vez mejoran Un poquito todo Porque Obviamente hay un avance técnico ¿No? Que cojones chaval Me ha asustado Ahí está John Foley Si es que hasta el trailer Es épico gente Míralo Si es que puedes Travesar Madre mía Chaval Gua tío Eso que sabe Esta por ejemplo Es el segundo capítulo Gua tío Si es que mola Demasiado Mola demasiado Y este es el tercero Ese es una locura Ese es una Pero este Este igual Es una locura Se llama corralado Fijaos toda la tormenta de arena Que hay Haciendo honor Al nombre de los juegos Tío Es flipante Ese es el primer capítulo Este no se cual es Este tampoco se cual es En fin Es super épico tío Es super maldita mente Épico Ahí dirigiendo un tanque Tío Es que yo de esto No me acuerdo Me acuerdo de los tres primeros Porque son los que más rejugaban No se muy bien por qué Imagino porque Cuando venía un amigo a casa Pues siempre jugaba Y nos daba tiempo Hasta los tres primeros Cuatro primeros capítulos Y ya luego los siguientes Pues lo dejábamos Y hasta que no volvía otra vez O venía otro amigo Y tal Pues reiniciaba Eso de guarda partida Yo como que no sabía En fin Espero que os haya gustado Mucho 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 Un saludo Y hasta más Ver Muchas gracias Por todo el apoyo Que dais en los comentarios De verdad Muchas gracias Por votar los vídeos También se agradece Enormemente Adiós